¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Es el comienzo de cristianos! ¡Es el mejor que atentaba! Y ya se le adicinaba Que a este mundo llegaría Por amor te humillaría Por amor te humillaría Quiero como mensajero A un paazo o a un cero Siento vida, siento luz Fue marcada aquella cruz Con la sangre y el cordero Fue marcada aquella cruz Fue marcada aquella cruz Con la sangre y el cordero ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Es el mejor que atentaba ! Vino a buscar lo que ha vencido, por el acto cometido, por la primera carreta. El pecado nos aleja, el pecado nos aleja, el camino verdadero. El pecado nos aleja, el pecado nos aleja, el pecado nos aleja, el camino verdadero. El pecado nos aleja, el pecado nos aleja, el camino verdadero. El pecado nos aleja, el pecado nos aleja, el camino verdadero. El pecado nos aleja, el pecado nos aleja, el pecado nos aleja, el camino verdadero. El pecado nos aleja, el pecado nos aleja, el camino verdadero. El pecado nos aleja, el pecado nos aleja, el pecado nos aleja, el camino verdadero. Y todo aquel que se adiestra en tu palabra primero. El pecado nos aleja, el pecado nos aleja, el camino verdadero. El pecado nos aleja, 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 el pecado nos ¡Gracias!